Hey, echanle saliva que les va con tu huevos, pa Nah, nasty, yeah, recruen Llámale a la gorda pa' que la chupetrabe Groupies por montón, la que no te quiso quiere ser mi hoe Ando con mi bro, fuck the you no bro Robando a tu honey, be like Winnie Pooh Un palo más, pa' los mil Estoy tranquilo, con mi team Astica en la coma, suck my dick Lo que este siente, yo ya lo sentí Tengo a mis negros vestidos de blanco Quiero más grasa, la paca en el banco Nos miran de afuera, saludos pa'l palco La que no te quiso me lo está mamando ¿Qué es el amor? No me hables de eso Yo solo quiero una vida de exceso Lo quiero, lo tengo, bocina, reviento De afuera me tiran de frente, lo siento Solo me cago de risa Como intentas hacer tema y solamente dan pena Que no conoces la vergüenza ajena Dígalo de frente si tienes problema Como quieres competir si cualquiera de la holly Te saquen un frítalo, un tema Tranquilito y sin problema Sacando basura de mi a la cena Pondes el saco, yo sé que te queda Esta mierda no se entrena Me fumé unos jismes, me tiré a tu nena Me chingué un wiki y escribo otro tema Bitch Ey, qué pedo pa', qué pedo Acabo de llegar de follar y al chile Le llamo a follar otra vez Yo soy el chino, mico No me cuento, me gritan Dale el sarco Freo G Ey Blow, blow, blow Damn bitch Black trip Fuck you, nigga, lo hago tranqui Flow de Yankee Knock a bitches head Ya estoy Franklin Yo un Junkie Que te folla en moto, fácil Face off Pussy A-T-T-Sarco Y Zai-Qi H-O-O-L-A-I-G-A-N-G Apréndete ese nombre Niño Hooligan A-Y-Y-Y-A-N-G Siempre en top ten Ronteo a la montana Mocan ni ventana Falsas amistades Por eso te vete Papi, déjate de drama De famas y mamas Me atiro tu nena Yo se monte Yo tengo la una Ey También tengo a las dos Soy dueño de la plaza Papito, cuidado que se corre la voz También tengo a las tres Estoy partiéndote en cuatro Las princesas como tú Deberían cuidarse de todos sus sapos Ey Bola de chivatos Del franco son el blanco Son más reales Uno Jordan de Iba Y no como tú que eres bien falso Pegándole con guante blanco Viene con zurda del Tyson Masacre en Texas Ya casi termina Sonríe, cámara Y traición Niño se le quiebra la voz Juligan sube la presión Me avisan si quieren más flow Picante papito Como a Chalabón Ey Te mandan la mierda Como a la ley Ok Déjate, explico bien Todo mi team Haciendo trapping Blanco y negro Como Chaplin Tu perra con todas las mamis No fantis No pantis Holy camp No cap No rats Como iba a salir mal Holy, 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 holy gun Y BBD sobre el drag Y los grabaron No tomo bien Un perro Pero ¡Gracias!